Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre El entrerreano de Concordia Renigio Molina fue un destacado boxeador en los 90 Diploma olímpico en los Juegos de Barcelona 92, Molina se hizo profesional en 1993 manteniendo el invicto en sus primeros 27 combates Enfrentó a Manchester a Nassim Zamed resignando su condición de imbatido estando en juego el Mundial Pluma OMB y más tarde volvió a intentar sin suerte ante Eric Morales en Tijuana disputando la Corna Mundial Supergallo del Consejo Su vida dentro y fuera del ring no fue fácil Renigio fue dejado por su madre a los 4 años en una plaza de Concordia y se crió en una iglesia Cuando probó suerte en Buenos Aires vivió en el Senar y en la Fab y luego de retirado trabajó de lo que le ofrecieran Inesperadamente falleció jugando al fútbol a orillas del río en el Club Regata Su sufrido corazón dijo basta una tarde de septiembre de 2016 Será recordado por su sonrisa y su don de gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video